Ponki, cha 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 Mueve la cintura, güerita Mueve la cintura, tú sabes bailar Ponki, cha 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 Mueve la cintura, güerita Que todos quieren verte sudar Niña hermosa Eres la manzana de la tentación viviente Deja así caminar a la gente Alborotada, eres oveja descarriada Estás más buena que la chela bien helada Soy pecadora, no estás como demanda Tiene lo que quiera, por eso anda Sigue provocando Que no ve como me tiene Así lo fue babeando Mueve la cintura, güerita Mueve la cintura, güerita Mueve la cintura, tú sabes bailar Ponki, cha 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 Mueve la cintura, güerita Que todos quieren verte sudar Niña hermosa Mueve la cintura, güerita Mueve la cintura, güerita Tiene un huequito, babeado De Boito, babeado De Witan, de belleza Porrado, pasear en Ferrari Por todo un lado Quiere diamante Nada del lado Yo soy un peladito Te quiero ser amado Mueve la cintura, güerita Mueve la cintura, güerita Mueve la Tú sabes bailar Mueve la cintura, güerita Que todos se empiezan a sudar, niña hermosa Que es lo que pasa, que no me llamas Que no me quieres ni quieres bailar Cantante mala, dime mi güera Si solo quieres ponki, cha, cha, cha Mueve la cintura güerita, un kicha, cha, cha Mueve la cintura güerita, un kicha, cha, cha Mueve la cintura güerita Que todos quieren ver cintura, niña hermosa Mira como mueve esa cintura la güerita Mira como baila de bien Mira como llena la pista la güerita Que todos quieren verla bailar Mueve la cintura güerita, un kicha, cha, cha Mueve la cintura de bailar Un kicha, cha, cha, cha Mueve la cintura güerita Que todos quieren ver cintura, niña hermosa Mueve la cintura güerita, un kicha, cha, cha Mueve la cintura de bailar Un kicha, cha, cha, cha Mueve la cintura güerita Mueve la cintura, un kicha, cha, 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 cha ¡Gracias!